De acuerdo con Luis Pérez, la gobernación le solicitó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi mediante un derecho de petición que mostrara los límites entre Antioquia y Chocó. El IGAC, contradiciendo los actos de amojonamiento, respondió que según las normas actuales la determinación de linderos debe hacerse por ley o norma igual o superior y no mediante un acto administrativo en consideración a su calidad de departamentos. Y firma cordialmente Héctor Mauricio Ramírez, subdirector de Geografía y Cartografía. O sea, que tenemos una carta del IGAC donde dice que allá no hay límites y que tiene que ser el Congreso el que defina los límites. O sea, en Bogotá están como en la patria otra vez. Otra vez, porque el IGAC se va, se gasta un dineral para poner unos mojones y unas columnas, lo hace sin permiso de la entidad ambiental y sin permiso de los municipios y todo ese dinero lo votó porque se perdió. Los señores alcaldes de Mutatá y de Turbo expidieron unos actos administrativos que hicieron quitar los mojones donde el IGAC se gastó un platal. El gobernador Luis Pérez afirmó que el conflicto limítrofe entre Antioquia y Chocó continúa gracias a que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha tomado decisiones contra la voluntad del presidente de la República, Juan Manuel Santos, de construir unos mojones en Turbo, dejando a Belén de Bajirá en el departamento del Chocó, cuando se había acordado que las diferencias limítrofes por Belén de Bajirá, Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente las solucionaría el Consejo de Estado. El IGAC está equivocado, que ha botado todos los dineros en contratación y que incluso lo que le puede pasar a ellos en el futuro es supremamente grave por estar derrochando los dineros públicos y poniendo en conflicto dos departamentos sin tener instrumentos suficientes para ello. Luis Pérez Gutiérrez recordó que el ministro del Interior, Guillermo Rivera Flores, cuando recibió el millón 364.000 firmas de antioqueños en defensa del territorio, se comprometió a respetar la decisión del Gobierno Nacional y esperar que el Consejo de Estado resolviera las diferencias.